Amigos, cansado de buscar cómo obtener diamantes gratis y te veo con un montón de videos donde te explican cómo obtenerlos, pero la mayoría son complicados de entenderlos, pues el día de hoy te voy a pedir que comentes tu número de video, ya que estaré seleccionando un ganador de 100 diamantes y este video llega a tener más de 100 mil reproducciones en menos de 4 horas, así que comenta el video, comenta tu número de video y así conseguirás tus diamantes. Ah caray, eso sí me interesa eh. Amigos, el día de hoy les voy a mostrar lo que serían las notas del parche, la cual llevaría por nombre Ilumina, en la cual nos dicen que vamos a tener algunos ajustes dentro de lo que sería Crea tu mapa, que llevaría por nombre modo parkour, en el cual nos van a estar implementando lo que serían nuevos modos de juego personalizados y lo que serían nuevos objetos interactivos, los cuales van a poder visualizar por aquí, que la verdad está demasiado épico, no sé ustedes qué opinan acerca de ello. Aparte de esto, también vamos a tener un editor de mapas, que en esta ocasión nos van a estar implementando nuevos puntos principales, como sería un punto de municiones, un punto de armaduras para poder encontrar lo que sería ya sea chalecos o ya sea cascos, tenemos puntos de consumibles, tenemos puntos de mira, zona de condena, entre otras novedades más que nos van a estar implementando dentro de lo que sería Crea tu mapa. Aparte de ello, tenemos lo que sería el modo editor, que en esta ocasión nos dice que las batallas de varios equipos ya estarán disponibles, como lo sería de 2 a 2 equipos en cada partida. En este caso nos dice que el número máximo de jugadores serían de 12 personas y el tamaño máximo de jugadores sería de 6 jugadores, tal cual lo pueden visualizar por ahí, así que va a estar demasiado épico, porque esto ya no sería como una sala de 4 vs 4, sino que en esta ocasión ya vamos a tener un total de 12 jugadores y un total de 2 equipos, tal cual lo pueden visualizar por ahí. Aparte de ello, también tenemos lo que serían algunas optimizaciones dentro de lo que sería el Free Fire Max, que en esta ocasión nos van a estar implementando lo que sería una mejora para el lobby de 360 grados, tal cual lo pueden visualizar por ahí. Aparte de esto, también tendremos lo que serían otras optimizaciones, como lo sería la animación de armas mejoradas, que en esta ocasión nos van a estar implementando lo que sería una nueva animación al momento de correr con un SPAS, o ya sea al momento de correr con una M10-14, que esto solo lo van a poder implementar o lo van a poder visualizar dentro de lo que sería el Free Fire Max. Aparte de ello, tenemos lo que serían características comunes del Free Fire Max y de lo que sería el Free Fire normal, que en este caso vamos a tener dentro de los personajes al personaje Skyler, que va a tener una nueva función en el botón de habilidad agregada para una mejor precisión, que en esta ocasión nos dice que los jugadores ahora pueden mantener presionado el botón de la habilidad, para poder apuntar que hasta el momento no podría confirmarles cómo es que estaría funcionando esto, pero ya en la nueva actualización yo les estaré mostrando cómo es que estaría funcionando ello, que sí prácticamente sería una mejora, no sería ningún nerfeo para lo que sería el personaje Skyler, sería una mejora, porque pues ahora nos dice que vamos a poder mantener presionado el botón de la habilidad para poder apuntar, no sé ustedes qué opinan acerca de ello, tenemos lo que sería el personaje Olivia, en el cual nos dice que vamos a tener un aumento de PB adicional para los compañeros de equipo revivido, que en esta ocasión si nosotros revivíamos en el nivel 1 lo que sería el personaje Olivia, a un compañero le dábamos 30 de PB y lo que sería en el nivel máximo le dábamos 70 de PB, sin embargo en esta ocasión ya no le vamos a dar 70 de PB, sino que le vamos a dar un total de 80 de PB, tal cual lo pueden visualizar por ahí, así que prácticamente sería una mejora para este personaje, aparte de ello también vamos a tener una mejora para la personaje Shiny, que en esta ocasión nos dice que ya no vamos a estar realizando lo que sería un daño para las paredes glue de 40, 50, 61 hasta 100%, sino que en esta ocasión vamos a tener hasta un 150% de lo que sería el aumento de daño a las paredes glue y lo que serían escudos tal cual lo pueden visualizar por ahí, de igual manera cabe mencionar que la duración ya no sería de 10 segundos, sino que ahora estaría durando 15 segundos, y el enfriamiento ya no sería de 150 segundos, sino que sería de 130 segundos, prácticamente es una gran mejora para mí en lo personal, lamentablemente este personaje hasta el momento no ha llegado para nuestra región, sin embargo ya le están realizando lo que serían algunas mejoras, por otro lado tenemos un pequeño nerfeo en lo que sería el personaje Maxim, que si amigos en esta ocasión nos dice que pues van a estar disminuyendo la reducción del tiempo de los botiquines, tal cual lo pueden visualizar por ahí, así que prácticamente ya no te vas a poder curar tan rápido, porque por aquí van a poder visualizar que al momento de comer o ya sea de usar botiquines, ya no sería un máximo de 30% para poder comer o usar botiquines a lo que sería la velocidad, sino que tendría una velocidad menos que sería de 25%, tal cual lo pueden visualizar por ahí, no sé ustedes qué opinan acerca de ello, prácticamente le han realizado lo que sería un pequeño nerfeo, lo que sería el personaje Maxim, que la verdad pues en lo personal no estoy nada de acuerdo con lo que sería este pequeño nerfeo, sin embargo pues Garena Free Fairy ya lo hizo posible, aparte de ello tenemos lo que sería el duelo de escuadras, que vamos a tener una nueva área en Bermuda que sería Hangar, que van a poder visualizarlo por aquí, que esto va a ser implementado para lo que sería el duelo de escuadras, esa sería una nueva zona que van a estar implementando para lo que sería el duelo de escuadras, aparte de ello vamos a tener tarjetas de rangos que van a poder visualizar lo que sería ya sea cuántos bullies han realizado, o ya sean cuántas muertes o cuántos en mi pie han realizado, aparte de ello tenemos un bonus de hydros, que en esta ocasión estos hydros van a estar cayendo en cada ronda de lo que sería el duelo de escuadras, aparte de esto cabe mencionar que por cierto estas tarjetas de rango estarían mostrando lo que serían las muertes, los bullies de lo que sería el duelo de escuadras, no de lo que sería Battle Royale, solo de lo que sería duelo de escuadras, que aparte de ello también nos están mencionando que vamos a tener un nuevo mapa, que yo ya les había mencionado que vamos a tener lo que sería el mapa alpes, que en esta ocasión van a estar implementando un duelo de escuadras para lo que sería el mapa alpes, que la verdad está demasiado épico, aparte de esto tenemos una nueva área, que en esta ocasión van a estar implementando lo que sería esta área que están visualizando en este momento, y que de hecho le pertenece a lo que sería bermuda remasterizada, pero en esta ocasión esta parte de bermuda remasterizada la van a estar implementando para lo que sería el bermuda normal, no sé ustedes qué opinan acerca de ello, aparte de ello, bueno por aquí tenemos lo que les acabo de mencionar en este momento, tenemos lo que serían las tarjetas de rango que ya les acabo de mencionar en este momento, que serían estas de aquí, tal cual lo pueden visualizar por ahí, aparte de ello tenemos lo que sería el bonus de Hydro, que como ya se los acabo de mencionar, van a estar cayendo estos Hydros en cada ronda del duelo de escuadras, aparte de esto, ah por cierto cabe mencionar que esto del bonus de Hydro nos dice que solo es para el duelo de escuadras clásico, hasta el momento no nos mencionan que si también vaya a estar funcionando para el duelo de escuadras clasificatoria, no nos mencionan, solo nos mencionan clásico, aparte de esto tendremos un nuevo icono de rango, que si prácticamente sería un nuevo diseño para los rangos del duelo de escuadras, aparte de ello cabe mencionar que tendremos lo que sería en Battle Royale, algunos ajustes de ritmo de zona, que en esta ocasión nos dicen que van a estar aumentando lo que sería la velocidad al momento de cerrar lo que sería la zona, y va a estar pegando mucho más fuerte, así que traten de tener cuidado de no quedarse fuera de zona, porque va a estar pegando más lo que sería esta zona, tendremos lo que sería el bermuda remasterizada, que va a estar siendo implementado dentro de bermuda normal, que ya se los acabo de mostrar por aquí, ese sería el bermuda remasterizada, simplemente ese sería el único lugar que van a estar implementando dentro de bermuda, normal, aparte de ello tenemos lo que sería eventos del juego, en el cual por aquí nos dice que vamos a tener objetos de descuentos disponibles en las máquinas expendedoras, tal cual lo pueden visualizar por ahí, tenemos que en el cofre de guerra producirá un mejor equipo a medida de que avance la partida, que pues quiere decir que si la partida ya está a punto de finalizar y estás abriendo recién lo que sería un cofre de guerra, lo cual quiere decir que vas a poder encontrar un equipo mucho mejor, con mejores armas, aparte de ello también tendremos una optimización de mecanismos de resurrección, que en esta ocasión nos están mencionando cuando tú seas revivido, vas a poder tener un casco nivel 1 y un chaleco nivel 1, tal cual lo pueden visualizar, y lo que sería una pistola predeterminada, así que prácticamente ya no va a ser necesario de que estés looteando, porque tal vez pues eres revivido y lamentablemente no encuentras un buen botín, así que cuando estés siendo revivido vas a estar cayendo con un casco nivel 1, un chaleco nivel 1 y lo que sería una pistola, tal cual lo pueden visualizar por ahí, aparte de ello tendremos lo que sería la llegada de una nueva arma, la cual sería esta escopeta que llevaría por nombre Char Booster, tal cual lo pueden visualizar por ahí, aparte de ello tendremos algunos ajustes dentro de armas que van a estar subiendo lo que serían los rangos y van a estar bajando lo que serían algunos daños, que no les voy a estar explicando ello porque pues sería demasiado tener que alargar este vídeo, también tendremos algunos ajustes dentro de lo que sería chaleco, sin embargo también tendremos lo que serían nuevas armas en Hydro, que en esta ocasión nos están mencionando que los Hydro nos van a estar implementando estas 3 nuevas armas, que si amigos son 3 nuevas armas porque en esta ocasión sería una Grosa X, la cual va a tener más daño del 10%, tendremos una M249X que sería esta la Rambo que muchos de ustedes creo que la conocen así, que tendría más daño y más velocidad, tal cual lo pueden visualizar por ahí, y tendremos una SBDY la cual va a permitir penetrar paredes GLUT, tal cual lo pueden visualizar que sería esta, que esto solo lo van a poder encontrar en los Hydros como lo acaban de mencionar aquí, aparte de ello también tendremos lo que serían campos de entrenamiento, lo que serían algunos ajustes, como lo sería el implemento de este señuelo para poder practicar dentro de los campos de entrenamiento, aparte de ello nos muestran lo que sería jugabilidad, que en esta ocasión nos dicen que vamos a tener etiquetas de armas, que en esta ocasión nosotros vamos a poder visualizar cada una de las armas, si tiene daño o si tiene velocidad, en esta ocasión vamos a poder visualizar lo que sería ese tipo de etiquetas o ese tipo de información, aparte de ello tendremos lo que sería en Crea tu Mapa una función de emparejamiento, que si amigos en esta ocasión ya vamos a tener el modo de juego Crea tu Mapa, que ya va a estar emparejando mucho más rápido, y menciono esto ya que ya teníamos esto del Crea tu Mapa, sin embargo no emparejaba o no te unía a una partida, así que en esta ocasión te va a estar uniendo a una partida mucho más rápida, con lo que sería la nueva función de emparejamiento, tal cual lo pueden visualizar por ahí, bueno pues amigos prácticamente esas serían todas las novedades que va a estar llegando en esta nueva actualización, así que si les gustó el video no olviden suscribirse, dejar su comentario y dejar su like. ¡Gracias!